Sé que tú eres como ninguna y yo no pienso compararte Sé que tú nunca has ido a la luna, pero yo siempre voy a amarte Y aunque no estoy en tu mente, ni por casualidad Ya soy el presidente de tu club de fans Eres la persona más linda de la tierra, no ocupas corona para ser mi reina Eres diferente a todas las demás, entre tantas mujeres Te vine a encontrar mi novia por siempre, mi premio mayor Eres simplemente, eres simplemente Una en un millón Música Eres la persona más linda de la tierra, no ocupas corona para ser mi reina Eres diferente a todas las demás, entre tantas mujeres Te vine a encontrar mi novia por siempre, mi premio mayor Eres simplemente, eres simplemente Una en un millón 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 Una en un millón